Se le pide la documentación que exige el CENASA, la anemia infecciosa quina, encefalomeritia quina, y bueno, la influenza, y son las tres vacunas que tienen que tener, y el análisis de anemia, negativo, y bueno, se le ha pedido la documentación a todas las tropillas que llegaron, y todas están en orden. Ahora hicimos un registro de todo, el cual va a ser elevado el CENASA, y está todo en orden. Porque había quejas de algunos que no habían podido, o que no pueden desfilar porque no tienen el dinero para solventar el gasto que demanda esto, ¿no? El que no tiene la documentación no puede desfilar. Hasta ahora todos los que vinieron, todos tienen la documentación en orden. Además de conozco, sé que hubo una problemática de esa índole, pero no sé si algunos lo solucionaron, otros no lo habrán solucionado y no se presentarán. ¿En los desfiles anteriores se pedía esto? No, en el primero que se haga. A raíz de que hubo unos brotes en la provincia de Buenos Aires, entonces se empezó a exigir y bueno. A pesar de la anemia, venimos igual. Sí, con todos los requisitos, pero tenemos que estar presentes. ¿Esto ha complicado un poco la presencia de gente que se dedica a esta actividad? Sí, ha complicado. Ya ves que hay muy poca gente. El año pasado eran 400 jinetes, de los cuales 300 y pico eran de Trenclauken y ahora habrá 40, 50. Se ha podido hacer un poquito más elástico en algunas cosas, ¿no es cierto? Pero sí, sí, lástima que se va a terminar con el tiempo. Y como te vuelvo a repetir otra vez, los verdaderos criollos no están acá. Es costoso el análisis y costosos los viajes y todo. Los viajes son muy costosos. Hoy moverse de un lado a otro cuesta.